La red de Ciudadanía Activa Espaces se creó en el año 2014. Dimos formación a todas las entidades que quisieron sumarse a la red. Actualmente están participando 30 entidades. La filosofía de la red es fomentar la autodeterminación y la participación activa de las personas con parálisis cerebral en las entidades. Actualmente están participando más de 700 personas dentro del proyecto. Ya no estamos tan solos como nos sentíamos quizás al principio en la elaboración de planes de trabajo con una fuerte implicación de la participación. Nos da mayores garantías, nos da mayor solidez. Es como garantizar que el camino es el correcto. Hoy más que nunca hay que empoderar, hay que dar la posibilidad de que las personas con parálisis cerebral tengan las habilidades y las herramientas para tener una toma de decisión. Ya no es una lucha continua el hacer entender que las propias personas usuarias tienen que decidir, sino que ya como que se da por hecho. Desde la dirección, desde la gerencia, ya se da por hecho que las personas usuarias tienen que estar presentes cuando se toman decisiones. Yo creo que la Junta Directiva tiene una sola voz y es adelante con este proyecto de Red Ciudadanía. Creo que vemos que aporta mucho valor y funcionalidad y realidad y positivismo al trabajo con las personas. Pues en mi utilidad la red ha cambiado totalmente para mis compañeros porque la agua ya sabe donde se preocupa la red. Para mí, yo creo que con el hecho de tener una discapacidad, una discapacidad, una discapacidad y una discapacidad muy desgraciada. Por ejemplo, ¿cómo ponemos las mesas a la hora de comer? Porque participamos todos en una reunión, vemos entre todos quién, quién del grupo es el que mejor puede realizar esa actividad. De esa manera hacemos todas las tareas que llevamos a cabo a lo largo del día. No todo gira en torno a los profesionales, ese para mí es un gran cambio. Todo empieza a girar en torno a la persona. Ese cambio lo ha habido y se está dando a nivel del movimiento a SPACE. Entonces, es un cambio de cultura organizativa, de pensar más en la persona que en los proyectos o en los profesionales. Empezamos en el año 2014 trabajando sobre varios temas un poco a nivel general. Se trabajó sobre empleo, familia, ocio, vivienda, sexualidad, participación en la entidad. Y ahora queremos dirigir que cada año, cada dos años, vamos a centrarlo sobre un tema más concreto para que puedan profundizar sobre él mismo. Este año se ha decidido trabajar en profundidad el tema de la afectividad y sexualidad. Yo creo que la red de Ciudadanía Activa puede y está ayudando a mejorar la sexualidad de la gente con parasit cerebral. Primero porque lo que hace falta es visibilizarlas, ponerlas sobre la mesa, hablar de ellas. Y luego, por otro lado, porque compartimos, porque tenemos referencias, referentes, vemos que ocurren cosas en todos los lugares. Y como no estamos acostumbrados ni acostumbradas a ver que existen personas que reclaman, que viven su sexualidad con legitimidad, pues saber que eso está ocurriendo es fantástico para todo el mundo. Pues desde que formamos parte de la red de Ciudadanía Activa, la verdad que hemos incorporado siempre la figura de un representante del grupo en muchas de las decisiones que tomamos dentro de la entidad. Que además de decirles que quieran opinar, que esa opinión la lleven fuera. La conciencia del grupo, siempre pongo el mismo ejemplo, ¿no? Somos dedos separados, si no contamos somos un puño y es más complicado, mucho más complicado pararnos. Aunque no se sientan tan solos que no lo están, de hecho. Creo que todas las entidades deberían participar en la red de Ciudadanía Activa porque es una oportunidad única de ayudar a las personas con parálisis cerebral a diseñar y desarrollar un proyecto de vida de las personas con parálisis cerebral que cuando se levante su vida tenga sentido. Me parece muy importante la filosofía, el ir más allá de donde estamos. Esto es un modo de vivir, es un modo de sentirnos, es una manera de hacer las cosas. Eso casi lo de resultados es lo de menos. Lo importante en muchos casos es que hagamos lo que esté en nuestra mano, más allá de todo eso. Gracias. 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 Gracias.